¡Vamos! 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 ¡Eso le es fuerza! ¡Eso le es fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Demonazo pedazo! ¡Pied chingada! ¡China! ¡Ese es! ¡Pedro! 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 ¡Robert! ¡Robert! ¡Mierda! ¡Trafe! ¡Trafe! ¡Venga, Ávitro! ¡Ávitro! ¡La puta, viejo! ¡Venga! ¡Mierda! 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 ¡Volvete ahora! ¡Volvete! ¡Seguro en la mano! ¡Seguro! ¡Solo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esa es! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, bicha! ¡Esa es! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Bien, bicha! ¡Esa es! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Está seguro en la defensa hoy! ¡Dale, muchachos! ¡Esa es! ¡Dale, viejo! ¡Fuelta una más! ¡Dale! ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Mierda! ¡Belleza! 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 ¡Está fuera! ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Adiós! ¡Ah, papas! ¡Miramos! ¡Jaooo! ¡Bien, vamos!